¿Te gustan las ciencias y sus aplicaciones prácticas? ¿Te gusta comprender cómo funcionan las cosas? ¿Está entre tus ideales mover al mundo construyendo máquinas y dispositivos para contribuir al desarrollo de la sociedad? El programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Sabana forma a profesionales líderes que diseñan y desarrollan dispositivos en movimiento a distintas escalas de tamaño. Todo esto logrado a partir de la articulación de aspectos académicos y tecnológicos de vanguardia en un marco curricular dinámico y actualizado. El Ingeniero Mecánico de la Universidad de La Sabana es un profesional capaz de experimentar, diseñar, implementar, optimizar y automatizar maquinaria y procesos, gestionar y desarrollar proyectos, con fortaleza en materiales y manufactura, robótica y automatización y energías. Además, reconoce la dignidad de la persona buscando dar soluciones para el bien de la sociedad tomando decisiones con criterios de funcionalidad, seguridad, eficiencia y sostenibilidad. Nuestros graduados se desempeñan en cargos directivos, gerenciales, científicos y de producción en campos como investigación y desarrollo tecnológico, manufactura, industria automotriz, metalurgia y siderurgia, aeronáutico y naviero. Son capaces de crear empresas relacionadas con la producción, consultoría, desarrollo e innovación. Aún queda mucho por hacer. ¿Quieres que tus ideas muevan el mundo? Porque ser sabana vale la pena. Si quieres saber más del programa de Ingeniería Mecánica, visita www.unisabana.edu.co. No. Queis bien. Ni tramo. No. No.